Este día es un día especial, pero sucede que hemos celebrado dos días de la agricultura. El pasado 15, que es Día Nacional de la Agricultura y de la Mekana, y hoy, porque el presidente no pudo venir en aquella ocasión, ha venido hoy a traerle un mensaje a los agricultores de República Dominicana y una serie de informaciones y de proyectos que van a redundar en beneficio de la agropecuaria nacional, como es la entrega de equipos, de tractores, como es la intervención que va a hacer el gobierno, porque se ha excedido en la producción de huevos y de pollos, entonces se va a intervenir para facilitar el equilibrio de los precios. Esa buena propuesta que le dijo el presidente a PAPI para la construcción de sus centros propios... Algo sumamente importante, la yuca mojana se conoce en moca y el mundo, y los productores que tienen un terreno le han solicitado al gobierno, que encabeza el presidente Luis Abinader, para que se le subsidie en lo que es la construcción de una procesadora, almacén procesadora de yuca, para poder distribuirla a nivel nacional y hasta internacional. Recuérdense que en mosca, la yuca mojana, se exportaba en grandes cantidades, hubo un descuido, el mercado colombiano, otros países de Centroamérica nos desplazaron, pero nosotros estamos, junto a otro proyecto que hay en La Vega, tratando de recuperar eso.